que a través de la iniciativa presentada se pretende otorgar facultades a los estudiadores en materia familiar, a fin de no institucionalizar a las niñas, niños o adolescentes a un albergue, sino que sean recibidos en un ambiente familiar, los cuales contarán con las facultades de un tutor para gestionar trámites de salud, de educación, entre otras, durante el tiempo que dure el juicio de pérdida de guarda y custodia, toda vez que sus progenitores o familiares ejercieron algún acto de violencia hacia ellos.